Pero mi juego tembando en mi corazón Nuestro amor es un juego sin final, sin razón Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor No importa lo que digan, nuestro amor es real Juntos por siempre en el fuego de amor Tus ojos brillan como estrellas, iluminando mi camino Nuestro amor es como una huella que deja un rastro divino Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor No importa lo que digan, nuestro amor es real Juntos por siempre en el fuego de amor Tus ojos brillan como estrellas, iluminando mi camino Nuestro amor es como una huella que deja un rastro divino Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor No importa lo que digan, nuestro amor es real Juntos por siempre en el fuego de amor Tus ojos brillan como estrellas, iluminando mi camino Nuestro amor es como una huella que deja un rastro divino Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor Entre besos y abrazos, nos perdemos sin miedo Nuestro amor es un lazo que nos une en el tiempo Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor No importa lo que digan, nuestro amor es real Juntos por siempre en el fuego de amor Tus ojos brillan como estrellas, iluminando mi camino Nuestro amor es como una huella que deja un rastro divino Bailamos juntos en el fuego de amor Sintiendo la pasión, sintiendo el calor En la pista de baile tú y yo Brillando como estrellas en el cielo Corpos moviéndose a compás, sintiendo el ritmo En cada abrazo vuelve a abrazo Bailando contigo, mi amor Sintiendo la pasión en cada paso Nuestra historia de amor sin fin En cada beso, en cada razón No hay palabras, solo mirarás Nuestros corazones bailan juntos El mundo desaparece a nuestro alrededor Solo existimos tú y yo en amor profundo Bailando contigo, mi amor Sintiendo la pasión en cada paso Nuestra historia de amor sin fin En cada beso, en cada abrazo Que el ritmo nos lleve hacia el final Donde nuestros sentimientos se funden en un abrazo eternal Bailando contigo, mi amor Sintiendo la pasión en cada paso Nuestra historia de amor sin fin En cada beso, en cada abrazo En la pista de baile En cada beso, en cada beso, en cada beso En cada beso, en cada abrazo No hay palabras, solo miradas Nuestros corazones bailan juntos El mundo desaparece a nuestro nuestro alrededor Solo existimos tú y yo en amor profundo Tome la mani, la mani Tome la mani, la mani, la mani, la mani Tome la mani, la mani, la mani Y me'M await56 en cada beso, en cada beso, en cada beso, en cada beso, en cada beso Y un ti sumo sin y me, amore vinci, muue, con nuestro impulso habito no, doña quien tenebra es cada En la ciudad, en la calle, debí bailando tu mirada, me chocó Fue un flechazo, un impacto, y desde entonces solo pienso en ti amor Amor prohibido, nuestro amor escondido, no importa lo que digan Nuestro amor es infinito, entre la luna y las estrellas nuestro amor brilla Amor prohibido, solo quiero estar contigo Tantas veces te he buscado en la oscuridad, en la soledad Eres mi todo, mi refugio, y aunque el mundo nos separe, siempre juntos en la eternidad Amor prohibido, nuestro amor escondido Amor prohibido, nuestro amor escondido Amor prohibido, nuestro amor escondido Amor prohibido, solo quiero estar contigo Tantas veces te he buscado en la oscuridad, en la soledad Eres mi todo, mi refugio, y aunque el mundo nos separe, siempre juntos en la eternidad Amor prohibido, nuestro amor escondido Amor prohibido, nuestro amor escondido Amor prohibido, nuestro amor escondido Amor prohibido, solo quiero estar contigo Amor prohibido, nuestro amor escondido Vuelamos juntos bajo la luna llena Unidos por siempre, nuestra historia eterna Tus besos saben a dulce tentación Candente melodía en mi corazón Unidos en un abrazo sin final Tú y yo, unidos en este ritual Unidos en este ritual Vuelan junto a mi piel Unidos por siempre, nuestra historia eterna Tus besos saben a dulce tentación Candente melodía en mi corazón Unidos en un abrazo sin final Te da susurro en cada caricia Nuestro amor es la más pura delicia Vuelan juntos, alma con alma Nuestra historia de amor no tiene calma Fuego de amor ardiendo Fuego de amor ardiendo Unidos por siempre, nuestra historia eterna Cada susurro en cada caricia Nuestro amor es la más pura delicia Balamos juntos, alma con alma Nuestro dolor no tiene calma Fuego de amor ardiendo La noche se enciende Cuando tú me miras así El calor que me envuelve es un fuego que no puedo resistir El ritmo de tu corazón El ritmo de tu corazón Bailando junto a mi piel Es un amor sin final Que nos lleva al amanecer Fuego de amor ardiendo La noche se enciende Cuando tú me miras así El calor que me envuelve Eres mi sol Eres mi sol, la luna en la oscuridad Mi fortuna juntos en esta locura Bailando contigo Y la pista de amor Nuestros corazones conectan mi amor Eres mi reina Mi reina y tesoro Juntos para siempre en este bello de color Cada mirada Cada sonrisa En tu piel mi paraíso sin prisa Manos unidas sin temor En este baile eterno Solo tú mi amor Bailando contigo en la pista de amor Nuestros corazones conectan Nada nos detiene Eres mi reina Mi reina y tesoro Juntos para siempre en este bello de color La música nos guía La música nos guía El ritmo nos une En esta danza eterna Nada nos detiene Eres mi todo Mi complemento Juntos en este amor Siempre en el centro Eres mi sol Eres mi sol Mi luna Mi oscuridad Mi fortuna Juntos en esta locura Bailando contigo en este bello de color stewart Bailando contigo en la pista de amor Nuestros corazones conectan Y nada nos detiene Eres mi reina, mi rey, mi tesoro Juntos para siempre en este bello decoro La vista de amor Dios de diabla, la reina de la noche Con su mirada ardiente Me lleva al derroche Su cuerpo Una obra de arte Me tiene en llamas Cada vez que la veo Mi corazón se inflama Pobre diama Me tienes en tus redes Tu piel tan suave me enloquece Juntos en la oscuridad Sin temor Bailando al ritmo de nuestro amor No importa lo que digan Somos una pasión Entre sábanas de seda Vivimos la tentación Cada beso, cada suspiro Cada beso, cada suspiro Cada beso, cada suspiro No se embraga el deseo En este fuego eterno Perdemos el miedo Pobre diama Dos alas, cada beso, cada beso, cada beso Dos alas se funden Nuestros cuerpos se pierden La pasión se hunde Somos un Ella es de habla Ella es de habla Me tienes en tus redes Tu piel tan suave me enloquece Juntos en la oscuridad Sin temor Bailando al ritmo de nuestra No importa el hombra Los almas se funden Nuestros cuerpos se pierden En la pasión se hunde Somos un venta Aparece Se funden Eh 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 Dale, dale, dale Que ella y yo Un amor prohibido Nos amamos en secreto Somos unidos Aunque el mundo lo entiende Somos atrevidos Juntos en la oscuridad Sin ser vencidos Amor prohibido No lo entienden Pero entre tú y yo La pasión enciende Somos complicados Pero nos queremos En cada beso Nuestro amor Lo siento Escondidas nos vemos En la noche Desafiando las reglas Sin importar quién coche Sentimientos verdaderos Corazones arrojados Un juego peligroso Pero estamos enamorados Amor prohibido No lo entienden Pero entre tú y yo La pasión enciende Somos complicados Pero nos queremos En cada beso Nuestro amor Lo siento No podemos estar juntos En público Pero en privado El amor es único Nos arriesgamos Por este romance intenso Aunque sea Amor prohibido No lo entienden Pero entre tú y yo La pasión enciende Somos complicados Pero nos queremos Eh, 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 eh Dale, dale, dale Ella y yo Un amor prohibido Nos amamos secretos, somos unidos Aunque el mundo entienda, somos atrevidos Juntos en la oscuridad, sin ser vencidos Amor prohibido, no lo entienden Pero entre tú y yo, la pasión enciende Somos complicados, pero nos queremos Y en esta noche ardiente, el deseo nos guía La pasión nos miente, bailando juntos en el calor Nuestros cuerpos se buscan, pidiendo más Fuego de pasión, ardiendo en el corazón Relatios sexuales en esta conexión Somos uno en la oscuridad Dejando todo atrás, solo amor y verdad El ritmo nos envuelve, nos lleva a volar Sintiendo el deseo, sin miedo a soñar Carna y sublime, este momento especial Haciendo el amor, en un baile sexual Fuego de pasión, ardiendo en el corazón Relatios sexuales en esta conexión Somos uno en la oscuridad Dejando todo atrás, solo amor y verdad En esta noche eterna, la luna nos ilumina Nuestros cuerpos se encuentran La pasión se culmina Unidos en el placer, en un abrazo vital Relatios se entrenan Relatios entrena, la pasión se culmina Unidos en el placer, en un abrazo El rito brilló, en esta noche ardiente El deseo nos guía, la pasión nos miente Bailando juntos en el calor Nuestros cuerpos se buscan, pidiendo más Fuego de pasión, abriendo en el corazón Relatios sexuales en esta conexión Somos uno en la oscuridad Dejando todo atrás, solo amor y verdad El ritmo nos envuelve, nos lleva a volar Sintiendo el deseo Ahora no quiere que la reta teca Hasta una media sala se me explica Quiero una tuve, entiéndeme Deseo por el que nos quede tocar Al llamar el sol en mi bar Tú, voy a fijar del mar Nos guía aquí, en esta casa Provivir, nuestra piel se entrelaza En una noche, sin prisa Hoy que alguien nos guía aquí, en esta casa Provivir, nuestra piel se entrelaza En una noche, sin prisa No hagamos hasta el amanecer Sin decir una palabra, solo a placer Eh, 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 eh en mi barra El ritmo del amor de ser Desplegando cada parte de mí No teníamos tiempo que perder Solo queremos sentir La pasión que nos consume Es un fuego que nunca se apaga Nos guía aquí, en esta casa prohibir Nuestra pieza en veras a que en una noche sin prisa Voy a tirar de amar, nos guía aquí, en esta casa prohibir Nuestra pieza en veras a que en una noche sin prisa No hay flow y el mío, juntos en desvario Una conexión profunda, que nunca se termina Siente tu calor, quemándome interior Vamos en la escuela, sin miedo a nada Solo la verdad, solo la placer El ritmo del amor nos guía, en esta pasión Que nos resuelve